Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles el Señor Jesús subió al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Avanzamos en esta domínica del tiempo de Pascua Y recordamos la ascensión del Señor 101 años de las apariciones de Fátima Nuestra Señora al mundo Y su mensaje que más que perturbador está cargado de esperanza De esperanza y confianza en Dios para el mundo Y un domingo especial Que en la cultura nuestra celebramos y honramos a nuestras madres Muchos temas para escoger y para poder reflexionar en este domingo Pero quedémonos con uno Porque nos mueve el amor hacia ese tema Nuestras mamás Hoy queremos dedicar nuestra reflexión dominical A ustedes mamás Reconociendo que Dios Ha enviado a cada ser humano Un ángel Para que le guíe Le acompañe Le sostenga en el camino de la vida Y a ese ángel lo llamamos mamá Hoy quisiera con ustedes compartir Un decálogo Diez palabras Diez frases Que con toda ternura queremos encomendar a ustedes Queremos dedicar a ustedes A propósito del misterio tan grande Que es el amor de una mamá El amor humano que más se parece al amor de Dios Primera frase, primera palabra ¿Qué es una madre? ¿Qué es el misterio de una madre? Madre, eres la que nos das la vida biológica Pero nos das también la vida espiritual y afectiva ¿Qué más podemos pedirte? ¿Y qué más podemos agradecerte? Cuando empieza la carrera de la vida Entre ese espermatozoide y el óvulo femenino Esto es, el cigoto Formándose en el vientre de una madre Comienza ese periodo de nueve meses Donde una madre formando, gestando con amor Una criatura es capaz de darla a la luz de la vida A la luz del mundo No exenta de dolor Porque un parto siempre acompaña dolor Y no exenta de mucho amor Mucha esperanza, mucha alegría Por la vida que se nos ha dado Me he enseñado la existencia Que las madres dan a luz con amor y dolor Y que las madres, las buenas madres Acompañan a sus hijos en la vida Con amor y dolor Pero la madre da además de la vida biológica La vida afectiva Los primeros abrazos La primera ternura El primer olor corporal Que reconoce un recién nacido Es cuando el niño cortado el cordón umbilical Y limpiado de la placenta Es acercado al regazo Al cuerpo de su mamá Con lágrimas sudorosas Después del gran esfuerzo del parto Ella carga su fiatura Y la lleva con entrañable amor Pareciendo ofrecerla a Dios Esas primeras expresiones de cariño Van a dar seguridad A la vida afectiva de un niño Y nos van a acompañar a lo largo De toda nuestra existencia Pero además de esa vida biológica Y esa vida afectiva Las madres nos dan la vida espiritual Aprendemos la primera Ave María El primer Padre nuestro La primera vez que vamos a la Eucaristía Cuando aprendemos a descubrir Las primeras imágenes De Jesús crucificado o resucitado De la Virgen Normalmente las aprendemos Por manos y por labios de mamá Nos dan ustedes mamás La vida espiritual Nos enseñan de manera incipiente La fe y la confianza en Dios Pero en una segunda frase Reconocemos que las madres Oran Sufren Y aman A un hijo Como quizás nadie más en esta tierra Ora por un hijo Sufre a un hijo Y ama a un hijo Es que uno siente Que el amor más sincero El amor más profundo El amor más transparente Es el de una mamá Por un hijo Muchas personas En el camino de la vida Te dicen Te acompaño Cuenta conmigo No estás solo Pero experimenta uno Que a veces son solo Palabras Que se lleva el viento Pero quien verdaderamente Está con uno En los buenos Y sobre todo En los malos momentos De la vida Es esa madre Orando a Dios Sufriendo con el hijo Amándolo Incondicionalmente Ellas Oran Sufren Y aman Como nadie más Sabe hacerlo Por nosotros Pero hay una tercera expresión Una tercera palabra Que me parece Todavía más significativa Nunca vemos tan claro El rostro de Dios Como en el rostro De una mamá Mírenme He repetido muchas veces En estos años De sacerdotes Esta expresión Estoy convencido Que el cielo Va a estar lleno Más que de ingenieros Abogados Médicos Secretarias Administradores De empresas El cielo Va a estar lleno De mamás Porque como ahora Afirmábamos El amor humano Que más se parece Al amor de Dios Es el amor De una mamá Ella perdona Ella comprende Ella es misericordiosa Como solo Lo sabe Hacer Dios Nunca lo olvides Y en esta tierra Por más que tengas Amistades Y relaciones Sociales Y políticas Y no sé qué Y vayas a cocteles Y vayas a reuniones Descubre Que en el momento Definitivo De tu vida Quien siempre Va a estar ahí Quien nunca Te va a abandonar Es tu mamá Porque no te quiere Con un amor Simplemente humano Que se desgasta O es cambiante Te quiere Con el amor Más grande Más puro El amor De Dios Cuarta expresión Que lindo en la vida Tener madres 24 7 24 horas al día 7 días a la semana En el mundo de hoy Aún una madre Aunque trabaje Llama por el celular Llama por el whatsapp Está pendiente de su hijo Llegaste bien Del colegio Ya comiste Ya empezaste a hacer tus tareas Con quienes estás hablando Una madre no trabaja Necesariamente por placer Ya que hay muchas Que trabajando en una empresa Vecina En nuestra parroquia De San Juan Bautista De la Salle Son madres Cabeza De familia Que no dejan De ocuparse Y preocuparse Por sus hijos Y de estar con ellos Espiritualmente Las 24 horas Así no estén con ellos Materialmente Las 24 horas Cuanta generosidad De una mamá Y cuanta confrontación Al mundo Y a ciertas personas Que solo buscan Mi éxito profesional Mi triunfo humano Mi exaltación Como persona Olvidándose Que lo más hermoso De la vida Es donar vida A los demás Quinta palabra Una madre Es por excelencia La mujer La mujer Del amor Simple Una madre Ama Sin alardes Sin presumir Una madre Discreta Para amar Sirve los alimentos En la casa Con discreción Escuchen Una conversación A sus hijos Ora Con sencillez Por ellos Lo recoge Peatonalmente O en el carro En la escuela O en el colegio Los encomienda A Dios Los corrige Cuando hay necesidad De corregirlos Les ayuda A hacer su tarea Es la primera En levantarse A organizar No sé El primer alimento Del día El desayuno Es la última En acostarse Esperando que aquel Chico adolescente Llegue de la rumba Ese fin de semana Eso es una mamá Es el amor cotidiano Es el amor simple Es el amor Sin alardes Es el amor Que no presume Es el amor De una mujer Que simplemente goza Y siente alegría En su vida Con verte gozar Y alegrarte En tu propia vida Eso es una mamá La mujer Del amor simple Sexta palabra No hay Amor más alto Que el de Cristo En la cruz Porque fue un amor Crucificado Y voy a decirles A ustedes Que no hay amor Tan crucificado Tan sacrificado Como el de una mamá Yo recuerdo A mi madre Que le decía Cuando un hermano mío Estaba en una salida Mamá duérmete Todos dormimos Le decía mi hijo Es que yo soy mamá Hasta que no llegue Su hermano No me puedo Acostar Tranquila Ver una mamá Que a veces Le sirve a todos Y si llegaron Comensales De última hora Sirve para ellos Y la madre Es la última En servirse Y se sirve Más poco Y le sirve Más en abundancia A sus hijos Tan sacrificadas Tan pendientes Sufriendo en silencio Dándonos fortaleza Mirar la imagen Inmensa de la Virgen Con la que ahora Vamos a concluir Dándole fuerza Humana y espiritual A su hijo Cuando lo encuentra Él en el camino Del Calvario Y luego finalmente A pocos metros Y en el monte En la colina Del Gólgoto Del Calvario Viéndolo morir Y esta mujer Nos dice El evangelista San Juan De pies Erguida Firme Sostenida No quebrantada Confiada en Dios Esperanzada en el cielo Que su hijo Más allá De la tragedia Y la canallada De su muerte En cruz Iba a resucitar Séptima palabra Y me pone a pensar Mucho esta frase Donde nadie más Te perdonaría Donde nadie más Te aceptaría O te disculparía Allí está Una madre Perdonando Disculpando Excusando La falla La equivocación De ese hijo Es que es un amor Como el de Dios Tan grande Y tan misterioso Que solo sabe Excusar Una mamá Siempre Excusa A un hijo No Es que él es Drogadicto Porque tiene una lucha Personal No Es que él es Inmaduro En su personalidad No Es que él es una Persona débil Hay que comprenderlo Cuando la gente Afuera en la calle Te da durísimo Durísimo Por tus equivocaciones Una madre Una madre Solo sabe Escusar Solo sabe disculpar A sus seres queridos Porque solo Mira con los ojos Del amor Hoy en los matrimonios Cuando las familias Se pelean por la herencia Y voy a demandar Porque es que estoy peleando Por lo que me corresponde Aprendamos como mamá A estar unidos A no dividirnos A no pelearnos Por lo que no vale la pena Igual te vas a morir Y del mundo Vas a partir Sin llevarte nada Esa es la gran verdad Vamos finalizando Nuestra reflexión Y entramos A la antepenúltima frase Nadie escuche en la vida Y aconseja Como lo hace El corazón sabio Y prudente De una mamá Una buena madre Le dice a un hijo Luche por su matrimonio Se cayó Levántese Pasó esta Está en esta tormenta Vendrá la bonanza El momento de tranquilidad Las tempestades No son permanentes Oraré por ti No dejes Obnovilar tu vida Viendo tantas cosas Positivas de tu vida No te quedes En este momento puntual Esto es una fotografía En la película De tu vida Relativiza Uno se da cuenta Que los consejos De una madre Siempre son Sabios Prudentes Y asertivos A la mamá Hay que hacerle caso A la mamá Hay que escucharla Dios les da Una gracia De estado Su maternidad Para mirar más allá Esta persona Te conviene Esta persona No te conviene Esta es la mujer O el hombre Para tu vida Cuídate en esta carrera Cuídate de este negocio Ellas ven más allá Déjate aconsejar Deja la prepotencia Propia De cualquiera De sus 14 años Que se sienten Dueños del mundo Y somos unos pobres Tontuelos Novena palabra Decíamos En el evangelio De hace pocos días Que Dios Nos amó Primero Y hoy retomando Esta expresión Te digo Si Dios te amó Primero En las manos De una mamá Dios te amó Primero En los ojos De una mamá Dios te amó Primero En la sonrisa De una mamá Dios te amó Primero En el abrazo Tierno De una mamá El vocablo Madre Es grande Porque evoca Las más grandes Experiencias Afectivas De la vida Y Dios No gusta De amar En abstracto O de forma Eteria Desencarnada No Dios ama En manos Rostros Abrazos Concretos Y la primera persona Donde Dios Nos ama O a través De la cual Dios nos ama Es a través De esas dulces Simples Bonachonas Mamás En una décima Y última Palabra Quisiera decirles Que a todos Nos van pasando Los años Crecemos Y más allá De los estudios Y de los éxitos Profesionales Y humanos Uno nunca Deja de ser Un niño Uno nunca Deja de ser Un infante Necesitado De ternura La ternura Que solamente Es propia De una madre En la sociedad Yo vivo Independiente Yo tengo Mi casa Mi apartamento Mi carro Mi computador Tengo mi celular Yo tengo mi vida Autónoma No dejamos De ser Niños Pequeños Necesitados Necesitados De afecto Menesterosos Mendigos De ternura La ternura Propia De una mamá Que sabe Cómo nos abraza Cómo nos saluda Cómo nos bendice Cómo nos sirve Ese plato De comida A la manera En que a nosotros Nos gusta Yo llego A mi casa Y al abrir La puerta Lo primero Que digo Mamá Y ella Desde el fondo De la casa Siento que me dice Mi hijo Aquí estoy Y esas son las palabras Mi hijo Mi hijo Aquí estoy Le permiten a uno Experimentar Hay hogar Hay familia Hay vida En esta casa No son muros vacíos Es la presencia De Dios En el rostro humano De una mamá Finalizo Señalando Que una madre Es tan buena Que una madre Es lo mejor Para un ser humano Que hasta Dios Mismo Quiso tener Una mamá Una madre Es tan buena Que hasta Dios Mismo Jesucristo Quiso tener Una mamá Hoy en esta imagen De la Virgen De Fátima Que miramos Con cariño Le pedimos A los 101 años De sus apariciones Ella que es Modelo paradigmático Modelo universal De toda maternidad Le pedimos hoy De manera especial Que esas buenas mamás Las cuide Las acompañe Y que las lleve Al cielo Para que el día En que nosotros También partamos A la vida eterna La primera persona Que nos encontremos Al abrir las puertas Del cielo Sea esa madre Que en un abrazo Infinito De amor Fundidos con nosotros Nos diga Desde el cielo Te sigo acompañando Nunca te he dejado De amar Nunca lo olvides No te dejaré De amar Porque soy Tu madre El Señor El Señor te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sintonizanos En tu móvil O tablet Con la aplicación Tonin Como Amén Radio El Espíritu Santo El Espíritu Santo